hola bienvenidos a esta parte 2 del segundo tema del curso de articulación temporomandibular nos habíamos quedado en que es este concepto de articulación sinovial temporomandibular dentaria y dijimos que es hablar un poco de los vecinos del atm y cómo influyen sobre el atm y hablar un poco de los mecanismos intrínsecos que tenemos dentro de la propia tm mediante las sinoviales para explorarla vamos a seguir un poquitillo si os parece hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y cómo lo explico por una general eso es a nivel tanto del reparto de competencias profesionales vale como de organización la astm de se divide en un 50 50 por ciento es decir tenemos vecinos de la atm eso está claro la columna cervical los dientes helioides que lo veis ahí en pequeñito vale ahora a ver eso aquí si os fijáis es una radiografía se ve helioides dentadura cervicales los vecinos de la atm si somos más puristas la posición del cráneo respecto a las cervicales rotación que puede tener y el tipo de mordida la oclusión que puede tener como está la vía aérea verdad como está la vía aérea qué perfil tiene aquí delante si es un perfil más retroinclinado hacia atrás o hacia adelante que eso significa una posición de inicio de la mandíbula más retuida o protuida todo esto es información que tenemos que saber vale que es el concepto de asetm de atm y los vecinos ahora bien como nos encargamos nosotros de controlar todo esto vale porque claro no podemos saber todo que tenemos que entender las relaciones pero no podemos tratar por ejemplo una dentadura si el problema viniera de ahí entonces que hacemos se divide muy fácil toda la parte anterior es el odontólogo toda la parte posterior es del fisio de toda esta parte pero no estoy pintando toda esta parte cuello cervicales altas articulación incluso es del fisio vale y tenemos un punto de unión vale eso odontólogo y fisioterapeuta nuestro punto de unión cuál es la atm vale ojo que es la atm lo verde que es el concepto de astm de lo azul lo verde entender que lo que pasa en lo verde estará influenciado por lo amarillo odontólogo estará influenciado por lo azul fisioterapeuta a lo mejor más especializado en cervicales vale ese es el concepto de astm de que cambiarán las siglas que se le dará más importancia o menos a la de más importancia o menos a la s pero la atm tiene vecinos vale muy bien seguimos vamos a hablar un poco de nuestra parte la parte que a nosotros nos incumbe para la valoración de la tm porque los dientes ya veremos que cuando conozcamos cómo funciona en la relación de los dientes respecto a la tm le podremos decir algo al odontólogo pero no es nuestro terreno ponernos a actuar sobre los dientes hay que saberlo no es nuestro terreno entonces bueno que si es nuestro terreno y que con que os tenéis que quedar principalmente de esto cervicales y exploración intrínseca de la atm si os fijáis helioides también lo cubrimos en helioides siempre ha habido una disputa porque bueno los odontólogos también le hacen un poco de caso por los odontólogos le hacen un poco de caso porque está relacionado con la deglución y también con la apertura pero el hiloides también es nuestro porque hay un montón de musculatura que le afecta y que afecta la tm en gran medida vale así que está aquí en medio pero lo quería lo que quería resaltar de esta diapositiva antes de pasar a la siguiente es que la articulación y las cervicales son nuestras las cervicales las veremos en el siguiente bloque pero nos vamos a meter con la articulación con lo verde ahora vamos a estar en lo verde para que os sitúe vale y en concreto vamos a estar explorando las si noviales vale aquí una aquí otra y muchas más son estas parcelas en amarillo ya veréis que bueno que ahí tenemos mucho que decir en esa s vale entonces vamos a hablar del mapa de dolor de rocavado que es la exploración de las inoviales del atm la exploración de la cápsula de la estructura cápsula ligamentosa del atm para saber si hay algún problema biomecánico que afecte a estas estructuras tan sencillo como eso vale es una manera muy fácil de testar un atm de manera rápida sin entrar en muchos detalles y para ver por dónde van los tiros vale si duele aquí vale es que esto no se mueve bien es que algo afecta esto voy a consultar a los vecinos no me voy a quedar solo el atm voy a consultar los vecinos pero es una manera de entrar al juego vale evaluar las inoviales y vais a ver muy rápido como y y y y y y y y